Bueno, lo importante es aclarar que el camión fue sacado del asentamiento por cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento del camión, pero que en esta mañana ya se restituyó al lugar, así que los vecinos van a poder contar con ese camión cisterna que les provee de agua, no para consumo humano, pero sí para el consumo de las familias. Y que no es una solución tampoco, ¿no es cierto, Laura? Claro, la problemática de este asentamiento va más allá. Sí, nosotros estamos poniendo la mirada junto con el Intendente y todo el Ejecutivo en esta problemática habitacional de las más graves que ha sufrido salto hasta la actualidad, no hay antecedentes en salto de un asentamiento de estas características, estamos hablando de alrededor de 62 familias, más de 60 chicos menores de 6 años que están habitando en un lugar muy precario, sin los servicios básicos, en condiciones de vivienda precaria absoluta, construidas con nylon, con maderas. Entonces, bueno, la idea era también aclararles cómo se va a trabajar en esta problemática. En primer lugar, lo que hicimos desde esta dirección fue acercarnos para conocer el estado de situación, la cantidad de familias, la cantidad de niños, hay personas indocumentadas, si hay gente que viene de otras provincias, si son residentes de salto. Bueno, todo ese diagnóstico de la situación ya lo tenemos de nuestro poder. Ahora, lo que consideramos con el Intendente es otra herramienta legal de declarar la emergencia habitacional. ¿Esto qué significa? Declarar la emergencia habitacional permitiría, en el marco de lo que es la ley de acceso justo al hábitat, que es la 14.449, poder, en primer lugar, visibilizar esto que les decía, el problema, tanto a nivel ejecutivo como en el Consejo Deliberante, para que el Legislativo también ponga sus, digamos, lleva a cabo sus propuestas y podemos trabajar en conjunto. Y, por otro lado, sería importante porque declarar emergencia habitacional ante la Subsecretaría de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires nos permitiría, por ahí también, visibilizarlo, tanto en el ámbito provincial como nacional. ¿Está bien? Por otro lado, esto también permitiría poder tener algún tipo de presupuesto o de fondo específico destinado a este lugar. ¿Qué significa? Poder contar con presupuesto que en este momento no existe en el municipio, por eso la idea de trabajar conjuntamente para lograr estos fondos y poder hacer llegar los servicios básicos, tanto en apertura de calles, trazado de calles, conexión de agua, conexión de luz también segura, porque las condiciones de conexión de luz actuales son realmente peligrosas, que ponen en riesgo la vida de muchos chicos y de las familias enteras. Entonces, bueno, también aclarar esto. Está muy bien. Esto lo están trabajando y, bueno, también hay una cuestión del terreno, ¿no es cierto? Que es una cuestión que todavía no se pudo legalizar. Sí, sí, en eso también estamos trabajando para subir al Consejo del Liberante para que pueda tratar el tema y ver si podemos tomar posesión de ese terreno. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo. También, perdóname, quería agregar que en realidad hay dos situaciones muy problemáticas en lo que es habitacional, que tiene que ver con el asentamiento por un lado y por el otro las siete familias que tenemos ya hace más de diez meses viviendo en situación muy precaria en el balneario, en Casillas de Monsanto. Nosotros estamos muy preocupados por la situación, tratamos de, desde esta dirección de bienestar social, hacer lo que esté a nuestro alcance en lo que es la asistencia directa, que es en alimentación, abrigo, gas, pero sabemos que no alcanza. Igualmente, quería agregar que el arquitecto Colli, esto son noticias de último momento, por eso viajó en el día de ayer al Ministerio de Infraestructura de la provincia, donde se ultimaron los últimos detalles que tienen que ver con este convenio de las 34 viviendas que se van a hacer. Así que, bueno, consideramos que va avanzando el tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!